El jefe del Distrito Central ha creado un programa para reconocer al personal destacado en las comisarías 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son tres agentes que se seleccionan de acuerdo a su desempeño en labores policiales. Tres agentes por comisaría. Cada mes se reconoce a quienes hacen más que el trabajo cotidiano. Se reconoce a agentes que lo cotidiano lo vuelven excepcional al servir a la ciudadanía por medio de capturas, las labores humanitarias y otro tipo de acciones que sirven también de ejemplo a más policías. Son agentes, hombres y mujeres que con sus acciones hacen brillar el escudo de la PNC. El jefe del Distrito Central y el comisario general Salquil cuando tomamos nosotros posesión a principios de este año. Uno de los proyectos que nos iniciamos en el cual denominamos nosotros como evaluación por desempeño. Nosotros premiamos a nuestros compañeros de acuerdo al desempeño que ellos nos muestran durante el mes. El trabajo que hoy realizan con esa entrega, ese espíritu, hace a que hasta esta fecha tenemos incautadas 882 armas de fuego. Ese es un resultado bastante significativo tanto para nuestra institución como para la población guatemalteca. Como lo mencionaba, imagínense que si estas armas estuvieran en manos de los criminales, qué cosas estuvieran pasando. Fueron premiados tres por cada comisaría. Estamos hablando de 18 elementos, pero también fueron premiados cuatro elementos de las fuerzas especiales en el cual los integramos este mes porque también ellos son parte de nuestro equipo de trabajo. Ellos también nos han aportado hechos positivos, significativos. Las acciones que fueron evaluadas fueron sobre todo hechos de trascendencia como la incautación de armas de fuego, como la captura de criminales, etc.